Durante el primer semestre de 2022, en Juárez se multó a 938 personas al día por diversas infracciones viales. Cada 90 segundos se multó a un juarense. De acuerdo con información de la Coordinación General de Seguridad Vial, los motivos más recurrentes por los que se detiene a los juarenses son no respetar los límites de velocidad, pasarse la luz roja de los semáforos, no traer licencia de conducir ni tarjeta de circulación, no tener puesto el cinturón de seguridad o por falta de engomado ecológico y la luz de freno. Tenemos así que 19 de cada 100 personas son detenidas por conducir a exceso de velocidad, 17 de cada 100 por pasarse el semáforo en rojo y 14 de cada 100 por no traer licencia o tarjeta de circulación. A 5 de cada 100 juarenses detenidos los multaron por manejar mientras usaban el celular y a 2.959 por faltas que ponen en riesgo a peatones, desde estacionarse en vías destinadas al tránsito a pie hasta no respetar la preferencia de su paso. El mes con más multas fue abril, con 28.420, pero en promedio por día, en junio hubo 1.282 multas diarias. Cada 90 segundos se multa a un juarense. Recuérdelo y maneje con precaución, respetando las señales e indicaciones de agentes viales, a los peatones, ciclistas, los espacios de personas con discapacidad o no, pero aténgase a las consecuencias y formar parte de la estadística de este segundo semestre del año.